¡Vamos! Esta corrida generalizada de personas con piedras y palos en la mano se registró en la tarde del domingo último. El objetivo es aprender a un sujeto que con mucha agilidad despojó a un adolescente de 13 años de su celular. La reacción de los pasajeros del bus sorprendió al delincuente que trató de refugiarse en una farmacia, pero el guardia de este local le cerró el paso. El ladrón tuvo que volver a la calle donde fue reducido a golpes por los iracundos pasajeros cansados de la inseguridad. Así mismo, son estos elementos que se pudo incautar del poder de esta persona prendida y ya está a disposición del Ministerio Público. Ahora ya se está por ir para la presentación junto a usted que es el Ministerio Público. ¿Tiene antecedentes que podemos especificar en su comisario? Sí, tiene primeramente antecedentes por robo año 1999 y hurto especialmente grave año 2000. ¿Es bastante escurridizo este delincuente, su comisario? Así mismo, según también las imágenes que estamos viendo, son varias personas quienes se decidieron a perseguir a esta persona y proceder también a la prevención. Supongo que también como procedimiento de rigor lo llevaron a usted a un hospital para inspeccionarlo. Sí, claro, del lugar mismo ya se lo derivó directamente al centro materno infantil acá de Fernando Lamora y luego para la comisaría. Bueno, ¿tiene heridas cortantes en todo el cuerpo? Así mismo se le ve así. ¿Cómo puede explicarnos lo que sucedió, eh? ¿Nierto que vos le robaste a una pasajera su celular? ¿Eh? Vete a tu ore, ore. Ya, abrí, ve ahí. ¿Eh? Sí. Aparentemente alguno de los ladroncitos hace pasar por el vendedor. Sí, viene y vende, traen bananas, traen... cualquier cosa venden. Y cuando roban los celulares del colegio ya tira su cosa y empiezan a correr, ¿verdad? Normalmente hacen eso, aprovechan a los pasajeros que están distraídos y vestir al celular, ¿verdad? Sí, sí. Algunos suben o algunos saltan de afuera. ¿De la ventanilla? De la ventanilla. Y siempre algunos le siguen y algunos no. ¿Ustedes suelen ver así corridas acá de gente que es víctima y que le siga la... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Hace 15 años, ¿no? ¿Ahora a veces aparece por acá o están todos los...? No, no, rara a veces, nomás ponerle una vez a la semana, eso viene a ser turno, se pintan sus pelos con Kepi y así. Es como que están organizados. Sí, 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 exactamente. A veces para un poco, pero en estos últimos tiempos sí bastante había. Un jovencito para entender lo que hacen. Jovencito. Pero el de ayer, dice que era un no mayor porque yo ayer no estaba, pues. No, y acá nomás ya el comentario de la gente de la calle. ¿Tú van a entrar a las farmacias para el chatólogo? ¿Va a entrar a los farmacias para el chatólogo? ¿Dice qué? ¿Dice que entró? Los comerciantes de la zona claman por la presencia policial ya que los hechos delictivos forman parte del día a día. En gran medida, afecta a las ventas sobre la avenida Defensores del Chaco a pocos metros del mercado central de abasto.